¡Soy una tarada! ¿Bajo qué criterio dices eso? Por pensar de que todo sería distinto, por pensar de que ella ha cambiado. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Es obvio que no le importo. Quizás ha tenido un percance. Sí, el percance soy yo. No te adelantes. No sabes qué, me quiero ir. Kia, esta es tu casa, no deberías irte. Obviamente es mi casa, pero me quiero ir a otro lado. Quiero cerrar hoy día temprano. ¡Arnie! ¡Arnie, hoy día vamos a cerrar temprano! Kia, 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 por favor, no cierres... No, ¿sabes qué? ¿Qué bien estoy harta? Escúchame, Arnie, cerramos temprano el día de hoy. Esa es tu casa, por favor, date un tiempo para... No, escúchame, no, no quiero que me consueles. Quiero sentirme así, como la tonta que soy. Tal vez así dejo de confiar en ella de una vez por todas. ¿Por qué vendría? Porque quería ver a mi pequeñita. Mamá. ¿Qué pasa con Kia, Kevin? Estoy esperando que me haga una señal por si necesita algo. Ajá. Así que... ¿Vives y trabajas en el mismo lugar? Sí. Tengo un acuerdo con el dueño. Ajá. Llego temprano a casa. Qué bueno. ¿Qué pasa con Kia, Kevin? No sabía que seguías con el aro. Sí, me... Me gusta mucho ese ejercicio. Me hace bien, me enfoca. Ajá. Me tranquiliza, me ejercita mucho. Claro. ¿Por qué no que intentaste buscarme? No entiendo. Ah. ¿Por tu bien? ¿Por tu bien, Kiki? Por mi bien. Desapareciste cuatro años. No sabía si estaba viva o muerta. Por mi bien. Era... Era muy complicado. Y... No solo nos buscaba a la policía. ¿Tú crees... Que si te hubieras quedado conmigo, hubieras podido hacer todo esto? A lo mejor, no solo estaría presa yo, sino también tú. O tal vez tú y yo nos hubiéramos convertido en personas honestas y honradas. Ay, Kiki. ¿Qué qué? Kiki. ¿Tú sabes? Que... Que a mí nunca me ha gustado trabajar. A mí... A mí el trabajo siempre me ha dado alergia. ¿Y preferiste estar prófuga? ¿En vez de estar con tu hija? Bueno. Ahora que lo dices así... Sí, me da... Tristeza. Kiki... Tu papá y yo te hemos hecho mucho daño. Tenía 18 años. No tenía a nadie en este mundo. Ay, lo siento, lo siento. De verdad, lo siento. Siento haberlo hecho todo mal. No puedo ni mirar a los ojos. Lo siento, de verdad. No todo, dice. Y no te hechos. No todo, dice. No todo, dice. No todo, dice. No todo, dice. ¡Suscríbete al canal! Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the... ¡Ay! ¿Tú debiste ganar? ¿Qué cosa? El turno de ajedrez Esa chica que ganó, pero improvisada O sea, era un prodigio, sí Pero no tenía eso, elegancia, clase en el juego ¿Cómo te enteraste? Yo siempre estoy pendiente de ti Definitivamente eso de geniesita Lo sacaste de tu papá ¿Lo sigues viendo? ¿Te comunicas con él? Creo que tú lo ves más Sé que lo visitas siempre a fin de mes Sí Tu papá a veces trata de mandarme algún mensajito Yo también, pero la verdad que se ha puesto todo un poco difícil La policía es atrás de mis pasos Tú sabes que el casino ofreció una recompensa por atraparme Lo sé Hay gente mala en este mundo ¿Y a pesar de todos estos años, tú lo sigues queriendo? Cuatro años sin verlo Y sigues siendo el único hombre de mi vida ¡Suscríbete al canal!